Ese tecito que le preparé, lo hice con hojas de alcachofa. Va a ver cómo le va a curar su barriga. Ay, mujer, usted siempre pendiente de mi barriga. ¿Sabe por qué siempre anda mal? Porque anda comiendo cualquier cosa por ahí. Bueno, es que yo siempre como en el restaurante. A usted le hace falta una buena comida casera. Sí, sí, tiene razón. Oiga, pero sígame contando. De manera que usted lo amenazó con llamar a la policía y se fue sin decir nada. Estuve así de contarle que Frijolito era su hijo. No, no, Angelina. Margarita nunca se le hubiera perdonado. Mi nieto tampoco. Él no se merece un padre como ese cretino. Bueno, pero mejor cambiemos de tema. ¿Cómo le va en su restaurante? Mal. No sé si lo podamos salvar. No se me caiga, don Pedro. ¿Otra vez, don Pedro? No se me caiga, Pedro. Luche. Siempre hay que luchar por lo que uno desea. Es que... Yo deseo y quiero muchas cosas. Pero no sé cómo luchar por ellas. ¿Le sigue la revolución en la barriga? No. No, ya no. Me siento mucho mejor. Es... Maravillosa. ¿Le dije que el tecito era muy buen? Maravillosa. Señorita Chantal, subí a entregarle este sobre que trajeron para usted. Gracias, David. Te conviene no faltar. No me amenaces, Gregorio. No me amenaces. No, Chantal. No es una amenaza. Es un consejo. Tengo algo muy importante que mostrarte. No. En un bar no. En el hotel de siempre. No faltes. Hola, Gregorio. Hola, Rosita. Vine a ver si todavía hay chance para el trabajo de mesera. Mira, Rosita, es mejor que sepase la verdad. Tu hermana no quiere que trabajes. Si te contrato, se va a enojar conmigo. Lo siento. Collito, qué bueno que te encuentro. Fíjate que necesito una lana extra, entonces me consigo otra chamba. Y necesito organizar una reunión. Eso yo pensé que a lo mejor podría ser aquí el lugar y de... El que cae otorga, ¿eh? Así dice. Es lo que yo digo, Ori, ¿verdad? Bueno, pues a darle que es mole de olla. Muy bien. A ver. No voy a tomar las cordas. Me escape unos minutitos nada más para darle una buena noticia. Me contrataron de planta en el lugar donde trabajo. ¡Qué alegría! Ay, le recé tanto a la Virgen. Y Margarita, ¿dónde está? Quiero darle la buena noticia. Ah, está terminando de bañarse. Margarita, contrataron a Adela de planta. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Muchas felicidades, al fin. Una buena noticia. Ahora vamos a tener que conseguir a otra persona que nos rente el cuarto. Ay, ni lo diga, doña Evangelina. Yo quiero seguir pagando mi parte de la renta. Quiero tener mi lugarcito para los fines de semana. Margarita, ¡doña! Juan. ¿Cómo, compadre? ¿Y esto? Cosméticos. ¿Cosméticos? Sí. ¿Cosméticos de qué? Te voy a hacer un tratamiento, Juan. Compadre, véame. Acérquese, véame la cara. Esta cara no la salva ningún tratamiento. ¿Y para qué quieres todo esto? Para vender. Mire, compadre, tengo un pequeño problema financiero. Le traduzco. Necesito lana. Mis hijos tienen la mala costumbre de comer hasta tres veces al día. Pero este es un restaurante, Juan. Este es el sitio de reunión donde las vecinas de este barrio fueron previamente convocadas en este tiempo y en este punto, ahora, en este momento, aquí. ¿Y Gregorio dio permiso a la reunión? Que cayó Torga, ¿no? Eso dicen. Pues él se cayó el Torga, ¿no? Écheme una mano. Esas verdes, póngalas más cerca porque son para las patas de Gavilán. No, 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 cuidado. Esa tiene colágeno y dicen que es exclusivo. Vamos a ponerla aquí. Hola, vine a ver un doctor. ¿Estás enfermito? No. Pero esto es un hospital y acá los doctores solo atienden enfermos. Eh, sí, sí me duele. Me duele mucho la panza. Primero me dijiste que no. Es que me daba vergüenza. Ay, pero de veras, me duele muchísimo. ¿Qué es lo que sientes? ¿Y a usted qué le importa? El doctor te va a atender, ¿sí? ¿No te duele la barriga? Sí, sí me duele mucho. Lo mejor para eso es una inyección. ¿Qué? Muchos dólares de barriga se curan con una inyección. Pero a mí no me la va a poner. Ya no me duele. ¿Viste? ¿Qué? Tu barriga se curó con solo escuchar la palabra inyección. A ver, ¿por qué estás aquí? Porque enfermo no estás. Vine a ver a mi amigo Nacho. ¿Nacho? Nacho. El nuevo. ¿Estás buscando al doctor Ignacio? Sí. Ajá. Él. Él es mi amigo. Bien. Ven conmigo. Yo te voy a mostrar su consultorio. Mira. Él atiende en ese consultorio. Pero hoy no tuvo un buen día. Entra directamente. Hola. Hola. ¿Estás durmiendo? Pero estás triste. Mucho. ¿Por qué? Hoy le tuve que dar una noticia muy mala a una mamá. ¿Estaba enferma? El hijito está muy enfermo. Una vez yo me enfermé y me salieron dos bolas abajo de las orejas. Pero después me curé y mi mami se puso alegre. Este niño no se va a curar, Fríjolito. Ni él ni su mamá. Tienen una enfermedad muy grave. ¿Y cómo se llama? Sida. ¿Y es muy malo? Muy malo. Muy malo, muy malo. Sí. Muy malo. Muy malo. Sí. Muy malo. Muy malo. Amarte así es una confusión, lastima algo entre así, me ha enseñado lo que es el dolor. Sí, está bien. Tu mamá hizo muy bien en enfrentar a ese hombre, pero tú también deberías enfrentarlo, Margarita. ¿Enfrentarlo yo? Eres la mamá, ¿no? Pues sí, pero... ¿Y ahora anda rondando a tu hijo? ¿Pero qué es lo que esperas, mi amor? ¿Que le haga daño a él también? No, por Dios, eso no. Entonces mejor lo enfrentas. Y no esperes más tiempo. Ahorita mismo tienes que hacerlo.